Hay un refrán que dice, no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a que pesques. Y bajo este refrán, algunos residentes de Florida aplauden la decisión del Estado de dejar de pagar la compensación federal por desempleo de 300 dólares semanales a partir del próximo 27 de junio. Nadie quiere trabajar porque te sale más rentable estar en la casa, no gastas gasolina, no gastas toles, no gastas tu carro. Porque la gente no quiere salir a trabajar. La gente se acostumbró a estar en su casa esperando que le llegue dinero y hay muchos puestos que están abiertos esperando porque la gente se reactive nuevamente. En un comunicado, el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida asegura que en abril el empleo total en el sector privado aumentó en 18.800 empleos y desde el comienzo de la pandemia, Florida ha ganado casi 800.000 plazas en la empresa privada, teniendo a la fecha más de 450.000 ofertas de trabajo en todo el estado. No importa a dónde vaya en el estado de Florida, la gente me dirá, oye, amamos Florida. Genial, gracias por lo que están haciendo, gobernador. Solo necesitamos encontrar más personas que quieran trabajar. Entonces, los trabajos están ahí. Pero algunos expertos no ven en esta decisión la solución al panorama que se repite en otros estados en el país, pues aún seguirán vigentes otros beneficios como la asistencia por desempleo pandémico, la compensación por desempleo de emergencia pandémica y la compensación por desempleo para trabajadores mixtos. Yo creo que mientras haya incertidumbre, la gente va a buscar lo que sienta que le da más seguridad. Y no sé si efectivamente esto va a contribuir. Y aunque las causas del fenómeno aún no están claras, pues también existen posiciones profesionales bien remuneradas disponibles. El contexto obliga a muchas empresas a reinventarse con bonos, beneficios y analizar sus ofertas. Realmente una persona puede vivir con sueldo mínimo. Yo creo que eso también entra a una revisión de los niveles de los salarios que hay para muchas posiciones en el área de hospitalidad, por ejemplo, en restaurantes esos que son ingresos bajos. María Antonieta asegura que su empresa de consultoría para negocios no se ha visto exenta de este escenario y que en sus oficinas en Texas y Florida el panorama es igual. Nuestra empresa tiene 21 años y nunca nos habíamos enfrentado a una situación donde sacáramos posiciones y no llegaran aplicantes. Sin duda la pandemia no solo creó una crisis de salud pública, sino que cambió la forma en cómo socializamos y hasta cómo trabajamos, creando escenarios inimaginables hace un año que ahora forman parte de nuestra nueva normalidad. Desde el sur de Florida y para Noticias TVB, en Manuel Villalobos. Gracias. 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 Gracias.